Mucho muchacho malvado ha vuelto, de rap super dotado, hachís colocado, estoy vigilando, ten cuidado, mucho muchacho malvado, recuérdalo, no puedes tocarlo, acabarlo, ganarlo, chico malo, tú sabes, tiene estilo, demuéstralo, en el micrófono dime algo, ponme el dinero, si quieres apostarlo, podemos hacerlo, como tú quieras, comenzarlo, pollos rudos, dando palos, siempre andan buscando, conmigo cabrón te estás equivocando, qué está pasando, qué está pasando, cuando todo a tu alrededor está ardiendo, mucho muchacho estáis moviendo, divirtiendo, tremendo en el micrófono, el sys me tiene miedo, porque saben que yo puedo doblarle solo con un dedo, cuídalo a este mi lado, en serio me quiero ahogado, ando es vendiendo, vendiendo, ahora comprando, comprando, mucho muchacho volando alto, ha dado el salto alto, muy alto, alto, muy alto, molto signori para los negocios, de las rimas amo, de la calle mis asuntos, los cabrones dicen que hacemos, yo digo venga vamos, nadie sabe por dónde pasamos, para estar donde estamos, vamos, superiores, digamos increíbles, digamos magníficos, digamos chicos malos, corren como los caldos, es difícil atraparlos, pásamelo, pásamelo, pillarlo, como un caramelo, chupármelo, buscar mi frecuencia, conectarlo, cielos, puedes verlo, mucho, mucho, tú también puedes serlo, el corcho llega al techo de mi despacho, con la botella celebrando, mami, voy ganando, en el carro sonando, rima sobre ritmos, así como si estuviera hablando, pero diciendo algo duro, nada blando, como jodiendo, molestando, un MC apretando, ningún perro más atrando, ningún perro más atrando, ningún perro más atrando. Para quemarte, para vacilarte, para moverte, para tu coche, para tu parque, para fumarte, para tumbarte, para representarte. Borracho, vomitando, escucha lo que te estoy diciendo, si estás perdido, vete situando, porque cuando pillo un micro, me lo estoy trabajando, rimando, retizo, como un reloj suico, cabrón, el texto es un aviso, si tú pisas, yo piso, dale paso, conmigo, con divoso, dale paso, días grises, a mí, no, solo trato de hacer mi camino, me quemo sobre el ritmo, como Basta Rines en flip mode, soy capaz de hacerte soñar dos veces, es lo mismo, se mudiste como un movimiento sísmico, soy mucho muchacho, el vengador cósmico, único en su estilo, todos los cabrones siguiendo el hilo, vamos, Eddie, Fabio, díselo, como caballos dando goces, el monstruo ha despertado, llegaron voces, siete notas, siete colores, capítulos nuevos, lo conoces, son los cabrones mamándome los burbotes. Para quemarte, siete, para vacilarte, siete, para moverte, siete, para tus coches, siete, para tus parques, siete, para fumarte, siete, para tumbarte, siete, para representarte, siete. Para los cabrones como así, para los cabrones como así, para que no sepas si la pieza, en el Ravana, 200, Ravana, 200, Ravana, 200, Ravana, 200, Ravana, 200, Ravana, aquí, otra vez, aquí, otra vez, como lo ves, así, como así, como así.